La contaminación de los ríos que pasan por Tangancícuaro es alta, ya que no se cuenta con plantas tratadoras de aguas residuales, por lo que todas las aguas negras desembocan en el río El Duero, indicó el director del ZAPAD, Salvador Duarte Espinoza. La contaminación ahí sí tenemos un gran problema porque no se ha hecho realmente nada. O sea, nosotros tenemos nuestros residuos, los arrojamos directamente a los canales, directamente al río. Tenemos un río muy importante aquí que es El Duero y desde donde inicia la cuenca, el río ya viene contaminado. Esto es lo que sí necesitamos, un poquito más de cuidado y pues gestionar recursos porque es carísimo todo esto. Una planta nos anda saliendo en 60, 70 millones de pesos. Nosotros aquí recabamos un promedio de 5 millones de pesos anuales, pues ¿de dónde? Es decir, pero no se cuenta con ninguna planta tratadora. No tenemos ninguna planta, se ha hecho intentos en plantas micro, macro, aerobias, enerobias, pero no, no nos ha resultado. Esto nada más es para pequeñas áreas, para pequeñas zonas habitacionales, pero una planta integral no la tenemos. Además, el director del ZAPAT agregó que esto afecta a todos los productores de berries de la región. Venía a beneficiar a este municipio y todo lo que es la cuenca. Nuestra cuenca está conformada por 13 municipios. Inicia aquí y va hasta Lerma Chapala. Pero sí, sí es un gran beneficio y esto es urgente ya porque, de hecho, parte de esta agua que se contamina, pues se va acá a lo que es el valle y ahorita aquí en el municipio y cercas se está cultivando mucho todo lo que es berry y ahí les está afectando en gran manera. Urge ya una planta de tratamiento, pero desgraciadamente los recursos, pues no, no los tenemos, son insuficientes, no los tenemos. Es difícil, es difícil. Yo creo que esto es una labor de cada uno de los municipios, primeramente. Sí, no habría el dinero suficiente para hacer una macroplanta. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés.